¿Nos contás de qué se trata este curso Investigar Juventudes, Uso de las Tecnologías y Consumos Audiovisuales? Les cuento. Hace unos cuantos años, diría que unos seis años, en la Universidad Nacional de Quilmes llevamos adelante proyectos de investigación que giran en torno a estas temáticas. De hecho ya produjimos tesis, algunos integrantes de los proyectos obtuvieron becas, becas de doctorado y maestría sobre estos temas y pudimos articular, además de una maestría en la universidad, una propuesta de curso, en este caso con este título y con estas ideas, para poder brindar en la Universidad de Terra del Fuego, en donde vamos a transitar este sujeto contingente que son las juventudes que van cambiando todo el tiempo y que proponen dinámicas alrededor de los usos de las tecnologías en cada momento histórico y en la actualidad tienen un protagonismo enorme. Y en este sentido, en las investigaciones que ustedes vienen realizando, ¿qué es lo que han podido observar? Supongo que la crisis o el cambio de paradigma vino de la mano de Internet. Sí, Internet en primera instancia como gran nuevo medio a principios de los 90, pero con consolidación a principios de los 2000, con lo que se denominó la web 2.0, pero este estadio en el cual los sujetos, las audiencias pudieron participar mucho más que antes y no ser un medio como los tradicionales que los íbamos a ver, asistir o a leer. Y desde allí los videojuegos, la telefonía móvil, las redes sociales participan en dinámicas cada vez más novedosas donde el protagonismo de las audiencias va creciendo. Y desde un paradigma de los usos sociales de las tecnologías y huyendo a los determinismos, no creyendo que las tecnologías modifican a la sociedad, sino que somos nosotros quienes creamos dinámicas alrededor de ellas. Y en esta interacción aparece este sujeto activo, este prosumidor, generador de nuevos contenidos también. ¿De qué manera estos consumos audiovisuales también nos interpelan como docentes y como investigadores? ¿Viene por ahí? Sí, sin duda. En primera instancia vamos a partir de un marco teórico que va a ubicar este concepto tan fuerte en las ciencias sociales que es la juventud o las juventudes y vamos a focalizar en los consumos culturales. Allí vamos a ver que en la actualidad se consume diferente audiovisual que en lo que era en el siglo XX, que en lo que era en la televisión. Se cambia un paradigma del zapping, del prime time, de la grilla, a pasar a dinámicas alrededor del maratón, el spoiler, el filtrado de contenidos, las comunidades de sentido en internet, discutiendo las series, las series web o los contenidos de las redes con otros y con otras, buscando estas comunidades de sentido, comunidades lúdicas también, los gamers, los youtubers, un universo que se va a abrir a diferentes pantallas que van cambiando de nombre con el corto tiempo, pero que va manteniendo lógicas propias de la audiovisual digital. Y en este sentido, ¿de qué manera estos usos de las tecnologías y estos consumos, cómo van modificando, pensándonos como docentes, no? ¿De qué manera pasa todo tan rápido, tan vertiginoso, que uno creo que no alcanza a leer o a hacerse, asirse de todas estas teorías que se están debatiendo en diferentes ámbitos académicos? ¿Cuál es hoy ese autor con el que uno se puede referenciar o con quién podemos ir leyendo, además de la producción que ustedes vienen haciendo, sin duda, pero hay un marco teórico donde digamos, bueno, desde acá es desde donde nos paramos a leer qué pasa hoy con nuestras juventudes en el globo? Sí, lo hay, lo hay, pero nosotros tenemos una concepción de que no hay que descartar todo lo que se vino produciendo alrededor del campo, por ejemplo, de los estudios culturales y nos interesa partir quizás de un debate que se pudo haber fundado en los 70 entre McLuhan y Raymond Williams sobre el estatuto de la tecnología en la sociedad, para llegar a los 90 autores como Roger Silverstone, que se preguntaba en qué lugar ocupaban en nuestra vida las tecnologías, ya sea el televisor o el teléfono, qué lugar ocupaban una casa, qué dinámicas le daban los adultos y los jóvenes, hasta llegar a la contemporaneidad con autores tan trascendentes como Henry Jenkins, que ya tiene una producción de unos ocho libros, preguntándose sobre los consumos mediáticos actuales, las comunidades de sentido, la cultura participativa, la cultura de la convergencia, también Paula Sibilia preguntándose sobre la intimidad como espectáculo, o Dana Boyd preguntándose sobre los usos de las tecnologías por parte de jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el del entretenimiento. Y esta pregunta que hacías y que nos interpela como docentes tiene que ver con que tenemos estudiantes que realizan consumos fragmentados, muchos más audiovisuales que lectoescriturales, que escrolean redes sociales y se enteran en miscelánea de noticias, de fotografías, de memes, de tweets, etcétera. Y después el ámbito educativo quizás es mucho más estructurado, con otros tiempos, y tenemos frente a nosotros estudiantes que se viven informando y educando, procurándose su propia educación con temas que les interesan, de otros modos y con otros lenguajes. Ese cruce, ese ida y vuelta también se va a poner en juego en el curso. Qué bueno, lo estamos escuchando atentamente con la gente que está aquí en el control, muy atrapados por tus comentarios. ¿Cómo va a ser la metodología del curso? ¿Es un curso que requiere luego algún trabajo práctico para su egreso? ¿Tiene evaluación? ¿Qué características tiene? Bien, como se trata de un curso intensivo, estos cursos en donde un docente participa tres días intensivamente de la mañana a la noche, con algunos cortes para descansar, para tomar un café, etcétera, recae mucho la actividad en el docente que presenta los temas y no podría pedir el jueves, traigan leído esto para el viernes, porque bueno, tienen que ir a descansar los estudiantes, por supuesto, pero sí, luego que termine el curso, después de los tres días, además de tener una dinámica participativa de ida y vuelta en el aula, quienes participen van a tener unos tres meses para leer toda la bibliografía, hay bibliografía obligatoria en cada una de las unidades, alguna electiva, y realizar un trabajo, un ensayo de unas ocho o diez páginas para aprobar el curso como curso de posgrado, que entiendo, se puede acreditar como curso de doctorado, de maestría o de posgrado sin participar de una carrera. ¿Ya has venido, Norberto, a Tierra del Fuego? Sí, ya he ido el año pasado a realizar alguna otra actividad en la universidad, pero esta vez para dictar clases me entusiasma muchísimo. Vas a ser muy bien, bienvenido, te vamos a estar esperando este próximo 14 de noviembre para dar inicio a este curso, Investigar Juventudes, Uso de las Tecnologías y Consumos Audiovisuales. Te dejo el último minuto de este infodato de la UNTDF para que invites justamente a los destinatarios de este curso a participar. Bien, los interpelamos, las interpelamos a docentes, a graduados y graduadas, a estudiantes a participar de este curso que nos va a proponer pensar nuestras prácticas a la luz de nuestra relación con los y las jóvenes y su contemporaneidad, sus identidades, sus formas de transitar este mundo en relación con tecnologías, con internet, con videojuegos, con redes sociales, con la construcción de la propia imagen para presentarse entre los demás y todo ese mundo de los consumos culturales que forman parte siempre de nuestra identidad en la adolescencia y en la juventud. Muchísimas gracias Norberto, te esperamos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Norberto Murolo, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilme, responsable del curso de posgrado Investigar Juventudes, Uso de las Tecnologías y Consumos Audiovisuales, que se dictará del 14 al 16 de noviembre en la sede Ushuaia de la UNTDF. Hasta el 25 de octubre, podés inscribirte para más información, podés contactarte al email posgrado arroba untdf.edu.ar. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.